Toma un vaso de cartón, dóblalo a la mitad y luego a la mitad contraria para formar una cruz, cortamos hasta donde la base lo permite y luego a la mitad de esos fragmentos. De este modo tendremos ocho partes iguales. En diagonal con el cúter marca unos dobleces y redondea las puntas con unas tijeras. Haz los diseños que se te antojen con un marcador. Con un alfiler perforamos el centro del vaso y también la parte de arriba de un popote de papel para poder pasar a través de ambos un palillo de dientes y que quede sujeto de esta manera. Recortamos las puntitas del palillo para que nadie se vaya a picar y el palillo lo fijamos al vaso con silicón, solo al vaso porque si lo fijaras al popote ya no giraría. Es muy importante que marquemos los dobleces que hicimos a cada una de las piezas en diagonal, echándolos tantito para adelante porque solo así va a poder girar con el viento y de esta manera tus peques podrán divertirse un buen rato con su nuevo riglete.